20 curiosidades sobre la película Forrest Gump Tom Hanks no fue la primera elección para el papel de Forrest Gump, el personaje principal. Este papel fue originalmente ofrecido a John Travolta, quien lo rechazó. Tom Hanks no cobró su salario habitual para la película, en cambio decidió tomar un porcentaje de los beneficios, que resultó en ganancias de alrededor de 40 millones de dólares. Las escenas de correr fueron filmadas en varios estados de los Estados Unidos de América, y algunos de los paisajes se repitieron pero con diferentes decorados para simular lugares distintos. La famosa frase La vida es como una caja de bombones, en realidad es incorrecta, en la versión original del libro de Winston Grum, donde la cita real es La vida es una caja de bombones. La voz del actor que interpretó a Forrest Gump de niño es la de Tom Hanks, la cual fue doblada en postproducción. Cole Russell proporcionó la voz de Elvis en la película, sin aparecer en los créditos. El nombre de Forrest proviene del antepasado de su familia, Nathaniel Forrest, un general del ejército confederado. Chocolates reales se usaron en la famosa caja de bombones utilizada en la película. Forrest Gump fue filmada en orden cronológico y Tom Hanks tenía que estar presente en casi todas las escenas del rodaje. El actor Gary Sinise, el teniente Dan, no está realmente amputado, se utiliza en efecto CGI para simular su discapacidad. El discurso de Forrest en la reflectante piscina de Washington, D.C., se silenciaba intencionalmente porque los directores querían que el público se centraran en la reunión de Forrest y Jenny. Tom Hanks afirmó que se basó en la personalidad del niño que interpretaba Forrest Gump de joven para desarrollar su acento y su comportamiento. Los productores de la película inicialmente querían que Bill Murray interpretara el papel de Forrest, pero él lo rechazó. En las escenas de Vietnam no se usó lluvia falsa porque no aparecía en la cámara, en lugar se usó agua mezclada con leche. El libro en el que se basa la película tiene una secuela llamada Gum & Co., pero la versión cinematográfica nunca se realizó. Hayley Joel Osment hizo su debut en el cine interpretando a Forrest Gump Jr., el hijo de Forrest. La escena donde Forrest está corriendo y un camión de basura pasa detrás de él, se filmó en la misma carretera que la icónica escena de baile de Uma Thurman en Pulp Fiction. En el libro original, Forrest se convierte en astronauta, lucha con un orangután en el espacio y aterriza en la jungla con él. Por favor, hay unos comentarios si alguien nos puede decir si esto es cierto o no, porque suena muy... controversial. La banda sonora de la película, que incluye muchos éxitos de los años 60 y 70, es una de las más vendidas de la historia. Aunque la película amplió considerablemente el reconocimiento global de Boba Gum, la cadena de restaurantes temáticos de mariscos de Boba Gum & Shrinko no existe hasta después de la película, abriendo su primer restaurante en 1996. Eso es todo por ahora y muchas gracias por acompañarnos en este video y muchas gracias por los comentarios. Denle like y compartan. Serían de gran ayuda. Muchas gracias. Hasta entonces. Gracias. Gracias.